Hola a todos y todas, esto es Dragon Ball Clash y hoy os traigo esta espectacular revista B-JAMP con Super Dragon Ball Heroes y con este Gohan Beast sabéis que esta portada es del número 1 de 2023, ya es número 1 de 2023 cuesta 620 yenes, unos 5 euros y medio al cambio yo la he comprado de Amazon Japón y te sale por unos 17 euros cada vez más cara, pero bueno es lo que hay y tenemos esta portada de Gohan Beast, como habéis visto, este número 1 con todos estos personajes y sabéis que todavía es el último mes donde hay un receso en el manga de Dragon Ball Super, en esta revista siempre viene el manga de Dragon Ball Super me resultó extraño que hicieran una portada sin que hubiera todavía manga no sé si el mes que viene volverá a haber portada de Dragon Ball Super suelen haber unas 3 o 4 al año, cada 3 meses pero veremos si el mes que viene también, porque el mes que viene vuelve una nueva saga lo anuncio aquí y en este caso, bueno, pues celebran mucho los 12 años de Super Dragon Ball Heroes con un montón de cartas, un montón de información que si queréis vamos a ir viendo empiezan prácticamente desde el principio aquí con las novedades las Super News del mundo de Super Dragon Ball Heroes especial, 12 aniversario la Ultra World Mission, como estáis viendo aquí aquí tenemos muchísima información sobre las cartas podéis ver esa mítica portada del tomo 1 como veis aquí y la carta Gohan Beast que regalan con este número de la B-JAMP la Jamfesta 2023 que es ahora en diciembre y se supone que van a dar más información sobre un nuevo anime si es la continuación de Super si no es la continuación de Super si va a ser una precuela si no, ahí veis las máquinas donde se juega Super Dragon Ball Heroes en Japón y este número es que tiene este desplegable como un poco raro porque viene aquí de esta manera, pegado ahí aquí tenemos pues más información de Super Dragon Ball Heroes desde pues eso 2020 desde 2010 2010-2020 como ha ido evolucionando el estilo de las cartas y ahora ya hasta aquí aquí cartas de equipadas a Gohan, a Piccolo, a Vegetta y arriba la Beast aquí seguiríamos con otro desplegable de Super Dragon Ball Heroes la verdad es que se le ocurra a los desplegables que hay en estas revistas ojalá hubieran estas revistas en España porque la verdad es que se echa de menos que hayan revistas así porque ni de lejos y aquí otro desplegable de Dragon Ball Super con Gohan Beast Daipicolo Orans Piccolo aquí tenéis a ver que es un tríptico aquí tenéis otra nueva carta especial más contenido más contenido con más cartas el Special Set Anniversary y aquí tenemos un nuevo número de la Ultra God Mission Super Dragon Ball Heroes que aún no está licenciado en España esta parte pero supongo que no tardarán en licenciarla y aquí también el manga de Super Dragon Ball Heroes que ya va por el número 2 en España tampoco está licenciado pero supongo que Planeta o lo anunciará ahora en diciembre o no tardarán en traerlo porque está trayendo todos los spin-offs aquí la Super Guía del dúo décimo aniversario tenemos información sobre el Dokkan Battle que sigue funcionando en Japón aquí tenemos información sobre Legends que es el último juego que ha salido a la venta Dragon Ball Legends aquí sobre Dragon Ball The Breakers ya no sé si salió antes The Breakers o Legends uno de los dos son las dos últimas novedades y aquí información sobre Dragon Ball Z Kakarot y este nuevo DLC de Freezer en su vehículo tan clásico y aquí tenemos Figuarts y como veis tenemos la Figuarts de Pan en la película de Super Hero este Vegetta cuando se convierte en Super Saiyan por primera vez y tenemos a el mítico Trunks con la espada Trunks del futuro cuando viene a cargarse a Freezer aquí tenemos información sobre la página web de Dragon Ball Official Website que es la página web oficial está traducida al español tiene muchas cosas tiene vídeos tiene cosas interesantes la traducción al español no es la mejor porque hacen una traducción automática pero bueno tiene vídeos que están bien tiene un boletín de noticias semanal tiene cosas que están interesantes o sea que os animo a que busquéis Dragon Ball Official Site y ahí vais a encontrar mucha información aquí me guardo la carta que la voy a abrir en uno de los shorts sabéis que estoy haciendo cada vez más shorts en el canal porque YouTube va hacia eso va hacia los shorts y atrae a mucho más personal que que los vídeos largos así que la abriré en un short estáos atentos si os interesa y esta vez como no hay manga de Dragon Ball pasan bastantes páginas y hay que ir hasta la si no me equivoco hasta la doscientos setenta y creo que me he pasado ya no me he pasado doscientos setenta a ver lo pone aquí como sabéis siempre detrás de la revista pone cuánto esta es la zona dedicada a Dragon Ball X a la doscientos treinta y ocho si que me había pasado estas treinta y cinco doscientos treinta y ocho aquí lo tenéis tenéis el especial intervalo durante estos meses que no ha habido que no ha habido serie han hecho un intervalo especial en este caso pues tenéis aquí Dragon Ball Super tenéis este Goku en Super Saiyan 3 ya han contado pues un poco la historia de la nueva transformación de Vegetta Goku en Super Saiyan God en un instinto Gohan entonces están explicando cosas por si no quedan claras y aquí pues tenemos los villanos pues aquí los hitters pero tenemos villanos de toda la historia de la serie aquí tenemos a Launch tenemos todas las transformaciones de Cell o Célula incluso tenemos a Drácula tenemos a Puara Oolong aquí tenemos las transformaciones de Freezer hasta la Black Freezer que es la última que vimos en el manga tenemos todas las transformaciones de los villanos incluso Moro tenemos a Bu a Piccolo tenemos a Zamasu y aquí en este recuadro nos da la información de la nueva saga de Dragon Ball que veremos qué tal porque se supone que es un Goten y Trunks ya adolescentes con unos trajes tipo Saiyaman veremos qué tal no sé si será de base de infantil si no y hasta aquí la parte de Dragon Ball con un poco ese intervalo especial y también nos dice que en la página 376 tenemos más información que ya es la última a ver qué dice 376 aquí pues más información más cartas sobre las Super Dragon Ball Heroes el aniversario y ya ahí terminaría toda la información sobre Dragon Ball de este número de enero de la revista con esta contraportada de Breakers para la Playstation 4 Nintendo Switch Xbox One y Steam también o sea que yo todavía no he jugado ya me comentáis si os ha parecido bien si os ha gustado el juego y igual os pido que si os ha gustado este vídeo le deis a like o suscribáis porque me ayuda a traer más material y a enseñaros estas revistas y nada más que si os gusta os suscribáis y que nos vemos en el siguiente en el siguiente